Hola, soy Ana Salina, soy de Cristo Libera Argentina, estoy en Mendoza. Mi liberación fue hace dos meses. Desde que me liberaron fui libre de muchas enfermedades. A mí me habían diagnosticado el síndrome de Jorgen y asma y de las dos cosas fui libre. Aparte de tener también distintos tipos de problemas por rechazo y muchas cosas que vivimos todos día a día, pero que no sabemos realmente lo malo que son para nosotros como hijos de Dios. Entonces, es sumamente importante este ministerio de mucha bendición para toda la gente, para todos los hijos de Dios que están dispuestos a seguir a Jesucristo hasta el final de sus días. Una transformación realmente verdadera. Nada a medias, es todo para Cristo. Por lo tanto, Cristo te cambia tu vida al todo. Por eso, si tienen oportunidad de ser ministrados por este ministerio, no pierda esa oportunidad. Póngase a cuenta con el Señor, haga las cosas bien, busque la santidad y realmente va a ver que su vida ha sido transformada gracias a Cristo Libera. Bendiciones y fuerza. Adelante.